Con la legalización de la marihuana en Estados Unidos, los médicos en California han levantado ahora una alerta. Aseguran que los episodios psicóticos por culpa del cannabis han aumentado de manera alarmante. Solo en un hospital en California están registrando 37 casos de psicosis al día. Y dicha psicosis que ha llevado a jóvenes y adultos a ser internados como pacientes psiquiátricos y otros jóvenes que ya se han suicidado. El problema es que los dispensarios de cannabis han creado una serie de productos derivados de mayor o menor potencia y para diferentes usos. Según los expertos, al procesar el capullo de la hierba, nunca se debe separar el aceite del cannabis o el CBD de cualquier producto derivado, pues al eliminar este componente, la posibilidad de enloquecer es más alta, aunque muchos consumidores la prefieren porque es más potente. Está fuerte esta noticia. Yo soy una de las que siempre he creído en la marihuana medicinal. Creo que ayuda a muchísimos pacientes y por supuesto estoy a favor de eso. Sin embargo, también veo cuáles son los peligros de esto. Los excesos que las personas que son muy jovencitas comiencen a utilizarla y lo hagan tan y tan a menudo que entonces queden intoxicados. Yo he visto que sí hay una relación entre la marihuana y algún cáncer. También las mujeres embarazadas les puede afectar el feto. O sea, hay también sus peligros al manejar, por ejemplo, y si entran en una psicosis sabemos lo que es. O sea, empiezan a escuchar voces, a tener visiones. Ni escuchas voces ni ves visiones. A ver, déjenme les explico una cosa. Esto es como con cualquier droga recreacional que es legal hoy en día, como el alcohol, como el cigarro y como otras cosas. Por supuesto que han subido los casos. ¿Por qué? Porque ahora en estos estados como California es legal. Entonces, al tener más opciones, la gente que tiene que ser mayor de 21 años y dar tu ID, al entrar, no, tú tienes que ser responsable. Si eres una persona que quiere fumar marihuana o quiere tomarse alcohol, a ver, yo sé hasta dónde llego en una y tampoco me voy a tomar una botella de Bacardí en un día. O sea, tienes que tener mucho cuidado con lo que haces y lo que dices, porque no solamente es de la marihuana. Aquí tiene que ver con todas las drogas recreacionales que son legales. Solamente porque una es más socialmente aceptable que la otra, ahora lo vemos. Sí, no entiendo, pero ahora nos estamos preocupando por los efectos que está teniendo la marihuana. Y entonces, todo hay que hacerlo con conciencia. Yo sé. Si bien es perfecto para una persona que tiene una necesidad, o si, vamos a decirlo, es legal, entonces tienes que hacerlo con medida. O sea, tú no... Pero como todo. Que es una droga. Pero cuando yo te dije lo de la psicosis, no es que usted no te estoy metiendo. Por eso, pero de la psicosis... O sea, lo puedes leer. Ok, por eso. Pero lo que estamos viendo es que hay más internados por psicosis. Pero hay 30% más internados por psicosis por alcohol. También hay 100% más de accidentes ligados al alcohol, a la cocaína, a la heroína y al cigarrillo. Porque de eso la gente sí se muere. De la gente que fuma marihuana, de eso no te mueres. O sea, que está bien para ti que si una persona está sufriendo de psicosis y se afecta su vida, no importa porque también... No, por supuesto. Porque el alcohol y otras drogas también son malas. Todo en exceso es malo. A mí lo que me parece hipócrita a veces es que los productos que son legales y que son socialmente aceptables, que son mucho más dañinos para la salud, la gente los pone en un contexto mucho más negativo que la marihuana, que no es tan ociera para la salud. Nunca nadie se ha muerto de sobredosis de marihuana que no es socialmente aceptable. Si se tiras por la ventana porque tienes una psicosis, como le sucedió a un niño de 19 años de edad que está en este estudio, se tiró por la ventana por la psicosis. La psicosis es un problema psiquiátrico. Ok, pero vean lo que leí en el Scientific Report, que es casi 100 veces más nocivo el alcohol, la cocaína, la heroína, el cantalino e incluso el tabaco. Pero ¿por qué compararlo? Simple y sencillamente lo que decía Gigi, vamos a hablar del problema que es la marihuana. El problema también es que no son solo los mayores de edad los que la están consumiendo. Porque tú decías, es seguro, es ilegal. ¿Y cuánta gente no hace esas cosas? ¿Cuánta gente no compra cervezas a los 12? Pero está bien, ¿por qué ven a sus padres fumando marihuana? ¿Por qué ha sido legalizado? El problema es, este es lo que estamos hablando, que al legalizar la droga, esto ha sucedido, una situación que es crítica porque han legalizado la droga y ahora llegan a la conclusión de que tal vez no te puede hacer daño, como lo que estás diciendo tú. Exacto. Al tú decir eso están escuchando los jóvenes. No es inofensiva. Exacto. No es una droga recreacional que es como las otras que están dispuestas en el mercado. Pero es ofensiva y puede llevar una psicosis para que la gente lo sepa. Deben saberlo. El error es en pensar que es una droga recreacional, que cada vez que lo haces es porque es recreativa y cada vez que lo haces no te vas a pasar. En el momento en el que ya la permiten, exactamente, ya no es inofensiva. La tienes en grandes cantidades y a la hora que te dé la gana. Claro, pero yo nunca he dicho que es inofensiva. Entonces, ahí es cuando vienen los abusos de los cuales estamos hablando en esta estadística. Estadística que dice que en Colorado, en los cinco años que la marihuana se ha legalizado, los casos han crecido en más de un 24% en la historia. Imagínate, o sea, un 24%. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene acceso, entonces todo el mundo va al ER. Lo acabo de vivir el pasado viernes cuando fui a parar al ER con mi hija, que tenía una gripa marca Diablo, dos y media de la mañana. Veo una chica entrar al ER así. Era una cosa, pero una exaltación. Y yo le digo, ¿qué le pasa a esta muchacha? Entró en un Uber con una mochila descalza, con las chanclas en la mano y un vape en la mano. Y entonces le digo a la chica que le va a medir, la chica que le estaba midiendo los signos vitales, ya sabía exactamente que venía. Y a los 20 minutos me dijeron, tiene marihuana hasta acá. La chica agarró, abrió su mochila, se abrió una bolsa así de papitas y empezó a comer como loca. Se levantó del ER donde estaban, de la camilla donde la tenían, que le iban a poner una vía porque estaba deshidratadísima la muchacha. Agarró la bolsa de papitas, su mochila y se largó a sí mismo y así salió caminando del hospital. Y causa problemas mentales. Eso es lo que queremos, eso es lo que no queremos. Una muchachita joven, preciosa, divina, que estuvo el fin de semana de fiesta aquí en Miami y estaba con una gran sobredosis de quién sabe cuántos diablos y llegó al hospital solita. Y lo decimos precisamente para que tengan cuidado, que no piensen que simple y sencillamente porque es legal es inofensivo. Porque sí, están sucediendo estos episodios de psicosis que pueden llevar a la muerte. Sé que estás hablando del alcohol. Sabemos que el alcohol hace daño y también sabemos que tenemos que tener una medida. Lo importante es que la gente entienda que la marihuana también tiene que tener una medida. Pero no podemos escandalizarnos porque igual va a ser legal prontamente en todo el país. No, horrible. Es triste. Gracias. 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 Gracias.